La ciudad de México 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! La Paz El Teatro Metropolitano será testigo de una velada inolvidable. La legendaria Rortalla de San Pinto llega con su magia para regalarnos una tarde llena de emociones y tardes de serenata. Pero eso no es todo. Estarán acompañados por los terrícolas de Prenicuentes y los solitarios en un concierto que hará vibrar tu corazón. ¿Tienes tus correos gratis? Teleurban los tiene para ti. Solo tienes que escribir en tus redes sociales. ¿Tiene que estar ahí? ¿No se puede instalar para que el sol se tenga prioridad de los que irán la noche? Si te gusta el otro, ¿Tiene que estar en qué te va a entrar en un concierto? ¿Tiene que estar en el piso que no se puede instalar en un concierto? ¿Te envía este tramo? ¿ oleo? ¿Dalea un ciclo y hormigón? ¿Dalea un ciclo? ¿Dalea un ciclo? ¿Dalea un ciclo? ¿Dalea un ciclo de giras? ¿Dalea un ciclo? ¿Dalea un ciclo de giras? La ciudad de México La ciudad de Andalucía La ciudad de México La ciudad de Bogotá Gobierno de México Número de México 7 años trabajando todos los días para informar a México en nuestra misión. Más allá, el intento contenido no es lo irrelevante. Un sexenio ha terminado. El compromiso más importante sigue siendo contigo. Continúa nuestra labor de informar a México. Estamos entusiasmados de seguir siendo la plataforma de comunicación más grande del país. El Real Radio Group. Continuamos con todo para informar a México. El Real Radio Group. 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 ¿Eh? Al recinto ferial, ¿no? Sí, al recinto ferial. Ah, bien. ¿Se me llevas? Sí. Sobres. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.